Música Hola amigas que tal, como están? Les saluda su amiga Milú Vertis de México Y esta es la segunda parte de nuestro tutorial del short tejido a crochet En la vuelta 11, iniciamos con un punto alto, 3 cadenas, punto alto, un abanico, punto alto, 3 cadenas, punto alto Llego al centro de la labor y aquí donde está la V, hago un punto alto, 3 cadenas, punto alto 1, 2, 3 cadenas de separación, entro al siguiente punto alto, hago un punto alto, 3 cadenas Y un punto alto Enseguida hago una V, con un punto alto, 3 cadenas, punto alto Aquí me toca hacer un abanico Con 3, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos Seguimos con un punto alto, 3 cadenas 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 motivos Y ahora sí, seguimos con la puntada Aquí me toca hacer abanico Continuamos haciendo los motivos alternando Abanico, V, abanico, V Vamos con la vuelta 12, voy a mover el marcador Aquí tengo V, entro para hacer un abanico Una V Una V Entro a la V Hago punto alto, 3 cadenas, punto alto Vuelvo a repetir la V En el espacio de 3 cadenas Hago el abanico 1, 2, 3 cadenas 2, 3 cadenas 2, 3 cadenas 1, 3 cadenas 1, 2, 3 cadenas Y ahí lo puedo lograr 2, 3 cadenas Aquí una V Abanico Abanico En la vuelta 12 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motivos al centro. Y continuamos la puntada con V, Abanico. Esta es la vuelta número 12. Esta es la parte de atrás del short. Y esta es la parte de adelante. De la parte de adelante tengo 16 centímetros hasta aquí. Y de la parte de atrás mide 23 centímetros. Voy a continuar tejiendo más o menos, son otros 6 centímetros. Hasta tener 29 o 30 centímetros. Esta es la medida de la espalda. Y voy a hacer los aumentos. Aquí estoy en la vuelta 2. Voy a repetir la vuelta 9, 10, 11. Hasta que tenga la medida que yo quiero. Voy a seguir tejiendo y les voy a mostrar hasta que vuelta tejí para obtener la medida de la espalda. En la vuelta 13 tenemos abanico, V, abanico, V, abanico, V. En la vuelta número 14, abanico, V, abanico, V. Y aquí en el centro tengo una V. Aquí voy a hacer 2, una en este punto alto, 3 cadenas de separación y me voy al siguiente punto alto para hacer otra V. Continúo haciendo la V. Continúo haciendo la V. Abanico. Y aquí hacemos la V. En la vuelta 15, hacemos V, abanico, V, abanico. Aquí entramos y repetimos la V. Y en las 3 cadenas. Abanico. V y continuamos alternando abanico V, abanico V en la vuelta 16 voy a repetir lo que hice en la vuelta 12 de la parte delantera tengo una medida de 24 centímetros y de la parte trasera tengo una medida de 30 centímetros esta es la medida que yo necesito cada una de ustedes la va a hacer a la medida que necesita si necesita dar más vueltas hay que aumentar más ¿qué vamos a hacer a partir de aquí? ya corté mi hilo porque ahora lo vamos a hacer diferente vamos a separar las piernas vamos a dividir en dos partes iguales la pieza aquí está mi punto central pongo un marcador y en el punto central del delantero pongo otro marcador estas son las dos mitades delantero y trasero para llegar a este punto voy a hacer cadenas hago una lazada voy al punto central entro en la cadena del medio y empiezo a hacer cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas con estas 6 cadenas yo llego a la parte trasera y voy a unir giro mi tejido aquí nos tenemos que fijar bien aquí tengo abanico me tocaría hacer en la siguiente vuelta V abanico y aquí me toca hacer una V vamos a hacer dos puntos deslizados para llegar en medio 1 2 vamos a hacer 3 3 3 deslizados 1 2 3 4 5 6 cadenas entre la misma cadena hago un punto alto llego al siguiente espacio hago un abanico hago un abanico aquí vamos a hacer un abanico 3 3 puntos altos 2 cadenas 3 puntos altos 5 entro al siguiente espacio hago un punto alto 3 cadenas punto alto aquí voy a continuar la vuelta voy a tejer en redondo hasta llegar a este punto llego al final de la vuelta aquí tengo una V hago abanico y entro en la tercera cadena para terminar la vuelta tenemos la primera vuelta esta va a ser la pierna y este es el ancho vamos a medir mide 28 centímetros 28 más 28 mide 56 centímetros si ustedes creen que les falta más que tienen más de pierna aquí pueden poner en vez de 6 cadenas pueden poner 10 cadenas y hacer 2 motivos en la entrepierna y seguimos la puntada aquí hago un abanico 3 puntos altos 2 cadenas de separación 3 puntos altos punto alto seguimos la puntada y completamos 3, 4, 5 vueltas las que quieran hice 4 vueltas para formar la pierna y ahora podemos dar una vuelta de medios puntos levantamos una cadena y entramos en cada espacio haciendo medio punto aquí donde son 2 cadenas podemos hacer 2 medios puntos y 3 medios puntos en el espacio de 3 cadenas aquí no hacemos medio punto nos vamos al espacio de 3 cadenas así voy a continuar hasta terminar esta vuelta y vamos a hacer lo mismo inicio del otro lado en esta pierna inicio del otro lado vamos a entrar aquí donde está la V de la entrepierna 1, 2, 3, 4 vamos a ver que sigue aquí aquí hacemos 3 cadenas vamos a hacer el abanico abanico V aquí me toca hacer una V abanico V entonces hacemos la V 3, 4, 5, 6 cadenas para formar mi V entro a este espacio que es una V y aquí hago un abanico si les queda bien su pierna háganlo así si les queda muy ancha entonces este omítanlo y salten al que sigue y no importa que aquí se repitan los motivos porque como queda abajo no hay problema pero si les queda bien entonces continúen con la puntada sigo tejiendo y al igual que la otra pierna voy a hacer 4 vueltas al final hice una vuelta de medios puntos en la cintura amigas aquí está terminado el short yo no le puse cordón lo voy a usar así porque me queda perfecto me queda exacto y este es un hilo acrílico que se expande un poco que tiene un poco de movilidad no es tieso así que tiene facilidad de movimiento aquí en la cintura también es un poco elástico el hilo y no necesito ponerle cordón si les gustó el video por favor den like compartanlo con sus amigas y suscríbanse a mi canal nos vemos en el próximo tutorial se despide tu amiga Milú Bertis de México agradeciéndoles a todas las personas que ven mis videos bye y suscríbete